Existe un canal llamado SoulSync, en la que tiene peores argumentos que SanatoPro207, pero hoy vamos a desmentir un video suyo, que están sobreexplotando el hackeo de BoliviaCountryBalls, que por cierto, su canal se recuperó. Si has estado en la comunidad de CountryBalls por un tiempo, sabrás que los usuarios de esa comunidad han creado un hashtag. Dicho hashtag se llama, FuerzasBoliviaCountryBalls, este hashtag lo crearon porque el usuario BoliviaCountryBalls le habían hackeado su canal, pero ahora lo están sobreexplotando. Lo que mostraré en este video serán, la persona que hackeo a BoliviaCountryBalls, algunos comentarios del supuesto hacker, un video del tema, y mi opinión. Sin más que decir empecemos. Primero, la persona que hackeó a BoliviaCountryBalls, el que empezó a dar información sobre el supuesto hacker fue, Edival, que su canal lo dejaré en la descripción pa' que vayan a ver ese dichoso video. El güey dice que un señor millonario que es dueño de una empresa llamada MicroStrategy sería el responsable de hackear a BoliviaCountryBalls, esto es muy absurdo, ya que, si ese hombre lo que quería era hackear un canal, para obtener dinero, tal vez, no hubiera hackeado a BoliviaCountryBalls, ya que lo más probable sería que BoliviaCountryBalls todavía no tuviera los requisitos pa' monetizar, pues... Pues el subía mayormente Sorts, y como los Sorts son contenido que solo dura menos de un minuto, pues las horas de reproducción se vuelven más difíciles de obtener. Segundo, algunos comentarios que me encontré. Algo que quiero mencionar, es que las personas que escriben esos comentarios son personas con menos de 100k de subs. ¿Acaso que nosotros tengamos menos de 100.000 suscriptores es malo? Es que no puedes desmentir este argumento. Así que no tiene sentido que ese tal hombre los vaya a hackear. Bueno vean estas güeyas. El video, mostraré un video del tema, del youtuber Kandai Zee, y tal vez pueda desmentir algunas cosas del video. Hola gente de Youtube, acá estamos en un nuevo video, bueno, este video tratará sobre el hackeo a BoliviaCountryBalls, que es un youtuber de 400k subs, que le hackearon el canal por una empresa llamada MicroStrategy. Bueno este youtuber es conocido por la serie Las Locuras de México, y sube otros videos, el en septiembre u octubre le mandaron una entre comillas colaboración, y le mandaron un link para descargar. El lo paso por un antivirus cada uno de los archivos, y no le saltó error, lo volvió a hacer y le decía que no había ningún virus, luego el jueves 11 de enero a las 8, 45. Cuarto, mi opinión. Bueno a mi parecer la gente que ha hecho esos videos se lo toma como algo demasiado malo, cuando eso pasa bastante, por ejemplo la gente no hace videos como, le hackearon el canal a PepitoGamer809, no, van a hacer un video de su youtuber favorito. Por el amor de Poseidón, que se nuestro youtuber favorito y hablemos de él no hay problema, Zulemb no es mi youtuber favorito, pero igualmente hable de él. Que por cierto dicen que es original, cuando no lo es. Y van a hacer un video explicando el aqueo, y si esto está feo, que te aqueen tu canal y tu cuenta, pero al final eso pasa a veces, y eso nos enseña a tener más cuidado con las cosas que hacemos en internet. En conclusión, el youtuber BoliviaCountryBalls podría recuperar la misma cantidad de subs que tenía, subiendo el mismo contenido. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, si te gusto suscríbete, y si no te gusto pues comenta para que recomienden más este video. Así que nada, chao tonotos. Este video está más desinformado, que el video de pinche planet. El video de Pinhearcho. Sonido de Pinhearcho.